Bueno, pues acaba de finalizar este cuarto y último encierro de la fiesta de San Antolín y vamos a conversar con Óscar Escudero, que es el delegado gubernativo y nos puede aportar muchos datos de estos encierros. Óscar, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Bueno, por fin, acabábamos el día de San Jaulé y hoy, que acaba de terminar todo, bueno, falta toda la despedida. ¿Qué nos cuentas? El día de San Jaulé es el de San Jaulé y hablamos de los novillos, ¿verdad?, de la buena presencia que tenían. Por lo tanto, el encierro ya se ha visto bien, de hoy, que ha sido un poco más difícil, el novillo era un poquito más bravo, quizá, y bueno, pues venían más sueltos, hemos visto un encierro, bueno, pues un poco revuelto. Y habiendo... Y luego ya este único, que, bueno, pues se ha quedado ahí en la entrada del embudo y una vez que ya ha ido a parar por zona del mirador, se ha metido dentro de los coches, ya ha sido imposible que entrara. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que lo que es el encierro mixto, el encierro de campo, pues yo creo que ha estado bien, ¿no? Nosotros mismos lo hemos podido ver, quizá a lo mejor hay que matizar algún punto, a lo mejor algo negativo, pero bueno, de los errores se aprende y bueno, pues poco a poco, pues iremos intentando que el encierro de Medina, pues, siga siendo lo que está haciendo, yo creo que está cogiendo una categoría bastante importante. ¿Han colaborado los vehículos? Es decir, ¿los coches se han portado bien o ha habido muchas denuncias, más que otros años? Hoy sí que se ha grabado alguna, vamos a ver, en otros, no se la denuncian a otros, pero ponemos una denuncia en otros, lo que hace, como ya te comenté en el desejable, donde llevamos unas cámaras, el coche donde va el inspector jefe lleva una cámara, en la moto lleva otra, va grabando los coches, los vehículos que entran dentro de la zona del recorrido, incluso vehículos de organización o autorizados que entran dentro de la zona del recorrido y bueno, pues luego con las imágenes, pues se amonesta o directamente, si vemos que la negligencia de derechos graves, pues entonces directamente ya se propone para sancionar a la Junta de Castileón. También hay que recordar que deben de cumplir expectativas también y por lo menos seguir la normativa de los caballistas, no solamente es para todo el mundo, todo el mundo tiene que completar todo, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí que hoy he visto bastante, había bastante caballo hoy, había bastante caballo y bueno, pues se cruzan entre los coches, entre nosotros, hemos visto la zona del embudo cuando el toro se ha vuelto, que se ha ido a los coches, yo creo que en vez de meterle, yo de verdad que tampoco entiendo mucho el caballo, no me voy a meter en el trabajo de nadie, pero a lo mejor quizá volviéndole habíamos hecho algo más, pero al caballo ir para adelante el toro mejor le sigue, no sé, bueno, yo creo que no vamos a criticar el trabajo ni de coches, ni de caballos, ni de organización, yo creo que los encierros han estado bien, se ha disfrutado en las calles y en el campo y yo creo que hay que dar la nueva buena a todo el mundo por la colaboración. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Javier. No hay que meterse por ahí como los machos, pero los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. No hay que meterse por ahí como los machos en la cadena. ¡Gracias! 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 Y mientras disfrutamos este ya último atorno de la mañana, les recordamos que hoy a las 20 horas saldrá el toro de la despedida, perteneciente a la ganadería de Peñas Blancas. Y les decimos también que esta tarde se correrá una vez que el toro de la plaza, uno de los que queremos será ese toro colorado precioso que vuelve a la final de los cósmicos, que hay mucha gente que desea ver el ruedo y esta tarde lo veremos aquí, corriéndole con los gozos de dios. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!